Bienvenidos a este nuevo ciclo de conciertos de la Academia Internacional de Guitarra Víctor Santaella. Realmente para nosotros es un placer, un honor y un gusto presentar mes a mes diversos guitarristas de talla internacional. El día de hoy contaremos con la participación de un joven maestro venezolano, Antonio Briceño. Antonio Briceño nace en la ciudad de Mérida, Venezuela. Inicia sus estudios musicales en la Escuela de Música Laudelino Mejías de Valera, Estado Trujillo, bajo la influencia del maestro Juan Manuel Acosta Morales. Participa en clases magistrales de destacadas figuras de la guitarra como lo son Alirio Díaz, Efraín Silva, Werner Lugo, Aquiles Baez, Flavio Sala, Italia, Ronald Dens, Francia, Luis Sea, John Jiménez, Alemania, entre otros. Participa en diferentes presentaciones en el Estado Trujillo, así como en diferentes estados del país. Igualmente en diferentes homenajes al maestro Alirio Díaz, el cual es una de las figuras determinantes en su elección de la guitarra clásica. Entre sus diversos estudios obtiene la mayor calificación en el curso Desarrollo de tu musicalidad de Berklee College of Music. La importante productora audiovisual establecida en Alemania, Sikas Guitart, elige su interpretación del waltz Nashi Schwung como video de cierre para el año 2019. Se caracteriza su repertorio por incluir obras de gran lirismo, emotivas de gran expresividad, abarcando intérpretes de diferentes latitudes y épocas, siendo de su preferencia aquellas obras que, por diferentes motivos, no han sido conocidas por el gran público. Por lo cual, sus presentaciones muestran un repertorio fresco, variado, que busca sencillamente a través del arte tocar los corazones. En el año 2015, participa en la séptima edición del Festival Latinoamericano y Caribeño Tempo de Guitarra, ofreciendo recitales en el Museo del Teclado Caracas y en la Fundación Cultural Comunera de San Antonio de los Altos. En este mismo año, es invitado al tercer festival de guitarra en Los Andes, en la ciudad de Mérida, Venezuela, ofreciendo un exitoso recital en el Teatro Tulio Febres Cordero. Desde el año 2010, inicia una intensa labor de difusión de la guitarra clásica desde la ciudad de Valera, a través del proyecto Guitarras del Mundo, una radio online única en su tipo, dedicada 24 horas al día a promover una variada selección de música para guitarra, tanto de compositores e intérpretes nacionales como internacionales. Posteriormente, inicia el espacio radial del mismo nombre, en el cual logra contactos a nivel internacional totalmente en vivo con figuras de amplia trayectoria y gran reconocimiento mundial, como lo son Asimismo, destacados maestros venezolanos como Luisea, Leopoldo y Garza, Rafael Suárez, entre otros. También ha impulsado los eventos musicales desde el Estado Trujillo, logrando presentaciones de artistas como la destacada paraguaya Berta Rojas, el italiano Flavio Sala, el venezolano Ignacio Ornés, el docente de guitarra en Colonia, Alemania, John Jiménez, y el flautista venezolano conductor del programa Aventuras Sonoras, Luis Julio Toro, el guitarrista venezolano Silvio Mencias y la visita a Valera del discípulo de Antonio Lauro, Luis Sea, entre otros. A finales del año 2014, crea y dirige la cátedra permanente de guitarra clásica, Aligio Díaz, primera cátedra en llevar el epónimo del gran maestro como un homenaje a su vida y obra. En agosto de 2016, organiza, participa y promueve diversos homenajes en conmemoración del fallecimiento del maestro Aligio Díaz. A inicios del 2020, establece la sede de la cátedra en la ciudad de Mérida. Actualmente, continúa sus estudios musicales, coordina eventos culturales, destacando la difusión de la guitarra y realiza diversos proyectos teniendo a la guitarra como protagonista. Bueno amigos, espero disfruten este concierto a cargo del joven maestro Antonio Griseña. Gracias por ver el video. 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 y... ... ... ... ... ... ... ...